Está ahogando de una manera impresionante. Dice que un centavo ahorrado es un centavo ganado y en tiempos pos-pandemia, este refrán aplica hasta en cómo nos movilizamos. A veces para irnos a nuestro trabajo, hacemos un grupo y vamos con el carro full. Habrá que agarrar el autobús, si no se puede más, habrá que agarrarlo. Y es que ahora sacar el auto de casa para algunos se ha vuelto todo un lujo. De hecho, el auto solo lo usamos sábado y domingo para hacer mercado o ir a una compra específica. La realidad que vive Frank es similar a la de millones de personas, uno de los culpables, según la AAA. Todos los reportes apuntan a que quizá tengamos un alza de gasolina en los próximos meses. Pero además de los precios en la gasolina, ahora los conductores deben hacerle frente a altos costos de mantenimiento. Eso incluye reparaciones, costos de llantas, seguros, registros, impuestos y hasta la depreciación. Por eso, ante este escenario, la AAA recomienda. Antes de nosotros comprar un auto nuevo o un carro usado, tenemos que tomar en cuenta varios factores y ver si nosotros tenemos la capacidad de asumir ese gasto. Comprar un auto eléctrico sería una buena opción, ya que estos tienen costos bajos de mantenimiento. Por ahora, y mientras el futuro económico de muchos continúa en un limbo, residentes como Frank esperan que la situación mejore. Es bastante preocupante, claro, porque al aumentar la gasolina sube todo lo de la sexta familiar. Paulo Alvarado, Telemundo.